Te doy la bienvenida a esta meditación para relajarse antes de dormir, liberar todo el estrés y tener un amanecer más alegre y más energía para comenzar el día. Elegí una posición cómoda para relajarte y tranquilizarte con el ritmo natural de la respiración. Ahora, explorá lentamente tu cuerpo y observá qué quisieras dejar ir. Dejá que tu rostro se relaje. Si querés, podés dibujar una ligera sonrisa con la boca. Sentí como la mandíbula se afloja. Dejá que la lengua ocupe todo el espacio inferior de la boca. Sentí como se relaja completamente, de un extremo a otro. Suavizá la zona de los ojos, la frente. Abrí esa parte del rostro a todas esas sensaciones. Sentí el cuero cabelludo y el cráneo. Percibí la vitalidad en esa zona. Dejá que los hombros se aflojen, llevando toda tu conciencia a esa área, inhalando profundamente y exhalando todo. Liberá toda tensión. Percibí si sentís las manos desde dentro hacia afuera. Ahora, probá relajar las manos y sentir cómo se aligeran. Conéctate con el cosquilleo, la vibración o cualquier otra sensación de vida en esa zona. Notá cómo sentís cada vez más a medida que te relajas y aflojas el cuerpo. Tu cuerpo está lleno de conciencia. Sentí la zona del corazón y del pecho. Dejá que se llene de conciencia desde dentro hacia afuera. Abríte a esa vitalidad. Podés relajar un poco el estómago y conectarte con la zona media del cuerpo, que está llena de conciencia. Aligera la zona pélvica y transportá esa sensación a las piernas y los pies. Sentí como toda la tierra y su energía viaja desde tus pies, espalda, los brazos, la cabeza, distribuyéndose por todo tu cuerpo, llenándolo de vitalidad. Dejá que todo suceda. Es un océano de sensaciones. Vibraciones, cosquilleos, sensación de espacio, vitalidad. En esta apertura escuchá los sonidos, los lejanos y cercanos. Sentí todo en este momento. Dejá que la vida se manifieste en tu ser. Descansá en esta presencia atenta y abierta, que abarca todo este mundo en constante cambio. Descansá en esta presencia atenta y abierta, que abierta todo este mundo en constante cambio. Sin importar las experiencias que surjan, aceptá lo que suceda en este momento. Aceptarlo significa permitir completamente. Relájate en esta experiencia y en este preciso instante. Inhalando. Exhalando. Exhalando. the Descansá en manufacturer. Exhalando. Gracias por ver el video. 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 Si alguna de las sensaciones que surgen te generan incomodidad física, explorá brindar una presencia muy suave y gentil. Decir que sí, de un modo que permita energéticamente que la vida de este momento crezca, se mueva y pase. Decir que sí, nos regala espacio, de un modo similar. Si surgen emociones fuertes como el miedo o la angustia, explorar este mensaje sobre decir que sí, este modo de permitir energéticamente que las olas vayan y vengan. Y de sentir que todas las olas forman parte de la experiencia. A veces, cuando experimentamos emociones fuertes, sirve que coloquemos la mano en el corazón, mientras manifestamos esa energía de decir que sí. Ese mensaje de cuidado. Si querés, podés susurrar mentalmente. Esto está bien. Forma parte de mi experiencia. Estoy aquí, como las olas del océano. Todo lo que viene, forma parte de él. Si confías en el océano, no temerás a las olas. 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 Dejate llevar por el océano con todos tus sentidos alerta, escuchando la vitalidad que te rodea. Sentí y aceptá la experiencia a cada instante. Sentí y acepta 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 la experiencia a cada instante. cuando decís que sí a la vida. Permití que tu cuerpo se relaje cada vez más, hundiéndote más profundo en tu cama. Continúa dejando que el cuerpo y la mente se relajen. Hasta caer naturalmente en un sueño pacífico. Deja que el sueño venga sin esfuerzo. Deja que suceda sola, cuando la mente y el cuerpo estén listos. No hay presión de estar en ningún otro lugar que no sea este, en el que te encuentras ahora mismo. Deja que tu cuerpo se sienta pesado, tranquilo y relajado. Deja descansar los pensamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!